El descargo de Gero Arias tras la polémica por hacer su reto de las dominadas sobre un río repleto de cocodrilos Hoy se come, hoy se come Están esperando, ¿eh? Bueno muchachos, hoy quería salir a hablar de algo por lo que me criticaron bastante los últimos días por todos lados Por redes sociales, por noticieros, por televisión, por diarios, por todos lados literalmente Dijo respecto a las dominadas que hice hace unos días en Costa Rica con cocodrilos abajo Que a muchos no les gustó y yo entiendo la razón Les voy a poner este ejemplo para que puedan entender bien qué siento yo cuando me cuelgo y supuestamente mi vida está en riesgo Imagínense que ustedes van a este puente que hay cocodrilos abajo Se ponen de la baranda para atrás, miran para abajo, ven los cocodrilos ¿Ustedes sienten miedo? No, ¿por qué? Porque se sienten seguros, porque no ven la posibilidad de caerse Yo cuando estoy colgado es exactamente lo mismo Yo estoy colgado así y no siento miedo y no veo la opción de caerme Para mí no entra en mi cabeza como que estoy colgado, miraba abajo los cocodrilos Y les juro por Dios que ese día ni un momento sentí ni nervios ni miedo ¿Por qué? Porque nunca vi la opción de caerme, porque nunca me sentí inseguro Por más que estaba colgado a un brazo, yo llegué al punto en donde estoy 100% seguro que no se me va a ir Porque tengo mucho agarre y porque tengo muchos días de hacer esto El influencer recientemente realizó un video modo de aclaración tras las fuertes críticas en su contra A raíz de que si era su reto de llevar adelante una dominada más Por cada día durante los 365 días del año Aunque en esta oportunidad lo hizo en Costa Rica colgado de una barra que sobresalía de un puente que estaba un río El cual tenía una gran cantidad de cocodrilos que se podían apreciar a simple vista En ese marco el creador de contenido ni siquiera logró terminar su desafío Ya que la policía del lugar lo invitó a retirarse Marcando el riesgo que corría al incurrir en dicho accionar si llegaba a caerse La policía me bajó cuando estaba por terminar las dominadas con los cocodrilos ¿Qué tal si te caes? Es un espectáculo que va a ver la gente aquí que no va a querer verlo Más bien, está exponiendo a tu vida y a la gente La gente está... Sí, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Sí, perdón Bueno muchachos, iba a 160 dominadas, me quedan las últimas 80 Con los cocodrilos abajo vino la policía Realmente no les voy a llevar la contra, están en todos sus derechos Así que bueno, igual viví la experiencia, era algo que tenía ganas en ese montón Ahora vamos a ver qué dice la policía y ya Veremos si llego en el segundo intento a las 238 dominadas que tocan a los muchachos Luego de ser tendencia en las redes sociales Y salir en las noticias de diversos medios de comunicación Jero decidió hablar al respecto Yo entiendo que la gente por ahí no entienda esto Porque no tiene la seguridad que tengo yo en mis brazos Ni la confianza ni la fuerza Pero yo llegué al punto de que estoy colado todos los malditos días Haciendo 245 dominadas, 246, 247 Más de 30 minutos colgados todos los días Que yo ahora me puedo colgar con mil metros abajo Y yo estoy seguro que no me voy a caer Porque es algo que vengo haciendo todos los días Y no me caigo nunca Por esto es que hago estas cosas Porque yo sé y tengo la certeza que no me voy a caer Puede ser que algún día me caiga así Como puede ser que algún día alguien esté ahí parado del lado de adentro de la baranda Mirando a los cocodrilos y se le cae al puente Para mí son las mismas opciones Yo no incentivo que lo hagan Yo no quiero que lo hagan Porque yo sé que no cualquiera tiene esa confianza en sí mismo Y no cualquiera tiene esa fuerza Entonces lo que yo les digo siempre Ustedes no lo intenten Yo no lo hago por likes Yo lo hago porque realmente me gusta Y porque para mí no es un riesgo Yo no corro riesgo Yo sé que igualmente me van a seguir criticando Este video es más que nada para mis seguidores Para que entiendan mi punto de vista Nada, quería aclararle eso Pensé, gracias por bancar Y a los haters sigan hablando Loco, pensé, los quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!